¡Vamos! 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 ¡Saltale, Juca, dale! ¡Saltale, Juca, dale! ¡Saltale! ¡Bien! 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 Ahí se enganchó la torre listo. ¡Dale, Nacho! ¡De atrás, Nacho! ¡Llegá, Stavo! 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 ¡Llegá! ¡Bien! 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 ¡Más! ¡Bien! 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 ¡Llegá, Stavo! ¡Aplausos! 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 ¡Qué recuerdo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Perdieron, a dos mil, perdido ahora, al final 2 a 0 con Jardín. El tercero ganó la batalla, pero no sé cuánto. Eh, ¿quién agarra la bandera? Demuestra que somos los de voto. La bandera, la bandera, la bandera. Agarre, venga que sacame una foto acá. Coma, cubanero, felicitaciones. Todos, todos, felicitaciones. ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Espere, espere! ¡Ahí vamos, chicos! ¡Baja, el profe! ¡Dale, dale! ¡Dale, Damián! ¡Dale, Damián! ¡Dale, Damián! ¡Adiós! ¡Vamos, chicos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Eh? ¿No queréis? ¿No? ¡Bravo, campeones! ¡Bravo, chicos! ¡Ven la vuelta y venga a buscar la foto! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Me, ven! Gracias por ver el video.